Y dice que Jesús poniendo sus ojos en ella le dio una palabra de fe, le dio una palabra de esperanza Mirándolo a los ojos dice que se compadeció de ella y le dijo mujer, mujer no llores Esa fue la palabra que Jesús le dio primero, mujer no llores Pero yo me imagino a ella diciendo pero como que no llores Tú no estás viendo que cargamos a un muerto, tú no estás viendo que voy a enterrar a mi único hijo Tú no estás viendo que no hay quien me consuele Pero a todo el que Jesús le dice no llores prepárate porque Dios te va a solucionar tu problema Libro de San Juan capítulo 11 versículo 25 Según el Señor me ayude en los minutos que voy a estar predicando Ahí está la palabra San Juan capítulo 11 verso 25 y verso 26 Amén, si podemos ponernos de pie un momento por favor ustedes luego se sientan Si son tan amables, escuchen lo que dice la palabra de Dios Todos atentos a lo que dice la Biblia En el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos Más fuerte decimos Amén Escuchen lo que dice allí Y le dijo Jesús Yo soy que la resurrección y la vida Y dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Aleluya Declara eso conmigo Jesús dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Esa es la noticia que le traemos a los amigos Que el que cree en Cristo aunque esté muerto vivirá Y dijo y todo aquel que vive Y cree en mí no morirá eternamente Levante las manos y dele gracia a Dios Padre gracias por tu palabra Háblanos Bendícenos Que mientras hablamos tu palabra, tu Espíritu Santo Sane al que vino enfermo Liberte al que está cautivo Y salve a todo aquel que está perdido Te lo pedimos en el nombre de Jesús Padre Te prometemos que toda gloria y toda honra será para ti La iglesia dice Amén Voy a hablar bajo el tema según el Señor me ayude La resurrección y la vida Declara eso conmigo La resurrección y la vida Esa declaración Esa declaración la hizo Jesús Jesús dijo yo soy La resurrección y la vida Y dijo el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Si tú lo crees dale un aplauso a él Wow Gloria a Dios Él es la resurrección Y él es la vida La única persona Que se ha atrevido a hacer esta declaración sobre la tierra Ha sido Jesús de Nazaret Pero ningún líder Religioso Ha podido presentarse como la resurrección y la vida Porque muchos de los líderes religiosos que han predicado a otro Dios Están enterrados Está aquí me está entendiendo Muchos de ellos tienen su tumba Y allí yacen sus huesos Entre ellos podemos mencionar a Mahoma Podemos mencionar a Buda Y podemos mencionar a Confucio Pero todo el que va a Jerusalén Y va a la tumba donde fue puesto el cuerpo de Jesús Va a encontrar un letrero que dice No está aquí pues ha resucitado Aplaude a Dios No está en la tumba Venimos a decirte que ya no está en la tumba Es verdad que fue puesto en la tumba Pero él dijo una palabra que se cumplió Porque Jesús antes de ser crucificado dijo Dijo a sus discípulos He aquí que vamos a Jerusalén Y el Hijo del Hombre será entregado en mano de pecadores Y le van a quitar la vida Le van a crucificar Y dijo y duraré tres días Sepultado Pero dijo al tercer día Al tercer día me levantaré Triunfante sobre la muerte Alguien aplauda a Dios por eso Aleluya Y todos sabemos lo que hemos leído la historia Que Jesús cumplió su promesa Se levantó Venció la muerte Venció a los infiernos Venció a las tinieblas Y cuando se levantó de la tumba Dijo toda potestad me ha sido dada Todo poder me ha sido dado En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Cuanto aplauden a Dios por eso Todo poder le fue dado Oiga esto Oiga esto No es que se lo van a dar Es que ya se lo dieron Jesús no dijo Todo poder me será dado No Todo poder me ha sido Me ha sido dado En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Así que escúcheme El poder y la autoridad En la tierra No la tiene el diablo Ni sus demonios Ah donde está Lo que dijeron Amén Que no lo oí Dije que el poder Y la autoridad No lo tienen los demonios Y Satanás en esta tierra El poder lo tiene Cristo Y Satanás gobierna Hasta que Cristo llega Alaba la gloria de Dios Los brujos y los hechiceros gobiernan Hasta que se levanta un hombre Que le cree a Dios Aplaude fuerte a Dios Yo sé lo que te estoy hablando Jesús es la resurrección y la vida Y el que cree en Él Aunque esté muerto vivirá Por eso cuando las mujeres Fueron a buscarlo a la tumba La Biblia dice que un ángel Le dijo ¿A quién buscáis? Y ella le dijeron Estamos buscando a Jesús de Nazaret Y el ángel le dijo Entren y miren que no está aquí Ya Él no está Ya se levantó Aleluya Ya se levantó de la tumba Se levantó triunfante Se levantó venciendo a la muerte Y al pecado Y Él que venció Nosotros en su nombre También venceremos ¿Quién me dice amén? Pastor ¿Quién me dice amén? Así que lo que estamos sirviendo A Cristo No debemos de tenerle miedo A la muerte ¿Quién me dice amén? Pastor Yo sé que no nos queremos morir Pero no le tenemos miedo A la muerte Y si nos llegara la muerte Pues nos iríamos cantando Y gozoso Porque el creyente A la hora de su muerte No está llorando El creyente A la hora de su muerte No está quejándose El creyente El que le cree a Dios El que confía en Dios El que ha creído en Cristo Como Señor y Salvador A la hora de su muerte Está alabando a Dios Está bendiciendo a Dios Está confiando Está aquí la iglesia Porque sabe Como dijo el apóstol Pablo Que estar con Cristo Es mucho mejor Y que el morir en Cristo Dígalo es Ganancia El que muere en Cristo Ganó Y el diablo perdió El que murió en Cristo Sataná lo perdió Aleluya Dale otro aplauso A Dios Así que mire Ese es uno de los motivos Por lo cual yo nunca He dejado este camino Porque tengo la certeza Tengo la convicción Que cuando yo muera Si Cristo no ha venido Un día me levantaré Con Él de entre los muertos ¿Quién me dice amén pastor? Oiga mi amigo Eso no es un cuento de camino Eso no es una historia De camino Eso es algo real Un día Lo que no creyeron Lamentarán no haber creído Y lo que no le sirvieron Lamentarán no haberle servido Pero un día nosotros Si Cristo no ha venido Y morimos Seremos levantados De entre los muertos Alguien aplauda a Dios Esa es la buena noticia Que le traemos a esta ciudad Esa es la buena noticia Que le traemos a este sector De que si cree en Cristo No morirás eternamente Y que si vive y crece en Él El que cree en Él No morirá Si no que vivirá Aplauda a Dios Porque Él lo ha dijo Él lo dijo No morirá eternamente Algo que me gusta De esta declaración Que Jesús dijo Yo soy la resurrección Y la vida Es que esa palabra No se quedaron Solo en palabra Porque hay gente Que promete muchas cosas Y después no cumple Ha visto usted Alguien así Si nuestro país Está lleno de eso De gente que promete Y no cumple Gente que dice Que va a hacer Y no hace Gente que dice Que va a hacer el cambio Y luego no lo hace Alaba a Dios Pues déjeme decirle Que el Cristo Que usted y yo servimos Cumple lo que promete Ah gracias por ese grupo Que me dijo amén Dije que el Cristo Que usted y yo servimos Cumple lo que promete Y esa declaración No se quedó En palabra Él dijo a la gente Que lo seguía Que lo escuchaba Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Pero para que ellos vieran Que eso no era Solo palabra Jesús lo demostró Con hechos Lo demostró Cuando resucitó A Lázaro De entre los muertos Cuando se paró Frente a la tumba De Lázaro Y le dijo Lázaro Ven fuera Y sabemos Toda la historia Lo que hemos leído La Biblia Que el que estaba muerto De cuatro días El que estaba El que estaba podrido En una tumba Con esa sola palabra Jesús lo levantó De entre los muertos Como te va a levantar A ti si muere Guau Ay aplaude a Dios Ahora Aplaude a Dios Ahora celebra eso Hermanos Hermanos Ahí vimos Que Jesús es Es la resurrección Y la vida Con una sola palabra Le dijo Lázaro Ven fuera Y con esa palabra Dice la Biblia Que el que estaba muerto Se levantó De entre los muertos El que estaba muerto Salió a la resurrección Y Jesús dijo Cuando se levantó De entre los muertos Desátenlo Y denle de comer Alaba la gloria de Dios Porque Jesús Le devolvió la vida Alguien aplaude a Dios Por eso Pero escuche No solo resucitó A Lázaro También resucitó A la hija de Jairo Que todos sabemos Esa otra historia Cuando Jairo le dijo Maestro Mi hija está agonizando Mi hija está muriendo Y le rogó Ven y pon tus manos Sobre ella Y vivirá Y Jesús Aceptó la petición De Jairo Y todos sabemos Que camino a la casa La niña murió Pero Jesús Cuando escuchó Esa noticia Que le dieron a Jairo No moleste más Al maestro Que tu hija Acaba de morir Como diciendo Ya no hay esperanza Ya todo se terminó Ya no hay solución A tu problema Cuando Jairo iba a empezar A llorar Jesús lo miró fijamente Y le dijo Jairo Mírame Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Oh ay aplaude a Dios Ahora Aplaude a Dios Cuanto dan gloria A Dios por eso Y ahí vemos Que Jesús le dio Una palabra de fe A Jairo Y le dijo Cree solamente Yo dije Que iba para tu casa Y a tu casa Voy a llegar Eso me enseña A mí Que cuando Dios Dice que va Para un lugar No hay diablo Que lo detenga No hay demonio Que lo pare Cuando Dios Se propone Hacer algo En un lugar No hay demonio No hay brujo No hay hechicero Que puede impedir Que Dios haga Lo que dijo Que iba a hacer Y lo que Dios Dijo que iba a hacer En todo día De campaña Lo va a hacer Por encima De la cabeza Del diablo Lo va a hacer Por encima De la cabeza De los demonios Lo va a hacer Por encima De la naturaleza Por encima De la lluvia Por encima De las adversidades Aplaude a Dios Si tú lo estás creyendo La muerte No lo pudo detener Jesús le dijo Jairo Yo dije Yo dije que voy Para tu casa Y a tu casa Voy a llegar Y todos sabemos Que Jesús Llegó a la casa Y era verdad Que la niña Había muerto Pero el lenguaje De Jesús Es un lenguaje De fe Como tiene que tener El lenguaje Todo lo que le creen Y todo el que vino A buscar un milagro Tiene que empezar A confesar Tu milagro Desde ahora Tú tienes que empezar A dar gracia A Dios Por lo que vas A recibir Empieza a llamar Las cosas Que no son Como si fuesen Cuando Jesús Llegó a la casa De Jairo Todos sabemos Que Jesús Al ver la gente Llorando Le dijo A la gente Que lloraba Porque está ahí Así alborotado Porque tanto lloro Si la niña No está muerta La niña duerme Aplaudí a Dios Ahora Y diga conmigo La niña No está muerta Vamos Que se escuche En este sector Diga conmigo La niña No está muerta Vamos Dígalo de nuevo La niña No está muerta La niña Duerme Esa es una palabra De fe Está aquí Esa es una palabra De fe Del que le cree A Dios El problema Es que hay Algunos incrédulos Que no le creen A Dios Que espero en Dios Que no sea usted Si pero hay Algunos que Que se burlan De la palabra Hay algunos Que no creen La palabra Cuando Jesús Dijo La niña No está muerta Sino que duerme Dice la Biblia Que se empezaron A burlar De él Y Jesús Como tiene Un lenguaje De fe Y no quiere Gente negativa A su lado Le digo A los discípulos A todo el que No cree Que la niña Está durmiendo Sáquenlo Para afuera Ay Dios Mío Donde están Los que alaban A Dios Si todo el que No cree Para afuera Todo el que No cree Que Dios Va a cambiar El ensanche Que ella Para afuera Todo el que No cree Que Dios Se va a glorificar En esta noche Para afuera Todo el que No cree Que las almas Van a ser salvas Para afuera Todo el que No cree Que los endemoniados Serán libres Para afuera Tiene que juntarte Con gente de fe De hecho A mí me gusta Ver a gente Que le cree a Dios Esa gente negativa A mí no me gusta Que estén cerca de mí Yo no me junto Mucho con gente negativa Con gente incrédula Me gusta juntarme Con gente de fe ¿Dónde están esos? Levanta la manita Oh gloria a Dios Si, si, si Me gusta juntarme Con gente de fe Que le cree a Dios Como decía el pastor Ahorita Hermana que dijeron Pastor Aunque llueva Vamos a coger escoba Vamos a coger para la calle Y vamos a barrer la calle Esta campaña La vamos a dar como sea Aunque llueva Vamos a dar la campaña Aunque esté nublado Vamos a dar la campaña Ese grupo de guerreras Son las que yo quiero a mi lado Que dicen Pastor se puede Pastor se puede Pastor se puede ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? Siento su presencia aquí Y Jesús dijo Todo el que no cree Sácanlo Sáquenlo Y los que hemos leído esa historia Sabemos lo que pasó Jesús tomó Jesús tomó al padre Y a la madre de la niña Y tomó a tres De sus discípulos A Pedro, a Jacobo Y a Juan Y hasta los nueve Lo dejó fuera también No permitió Que ellos lo siguiesen Nada más entraron A ver ese milagro Pedro, a Jacobo y a Juan Y lo que me gusta Es que lo que Jesús dice Se cumple Jesús dijo La niña no está muerta La niña duerme Y usted sabe Que es lo que hay que hacer Con una gente que está dormida Que es lo que hay que hacer Vamos Ayúdame a predicar Que es lo que hay que hacer Con alguien que está dormido Lo que hay es que despertarlo Este barrio no está muerto Lo que está es dormido Y hoy venimos a despertarlo Hoy venimos a despertarte En Sánchez Quiqueya Escucha palabra de Jehová Venimos a despertarte Hueso seco Venimos a despertarte La Biblia dice Que Jesús mirando la niña Le dijo Talita Talita Cumi Que traducido es Niña A ti te digo Levántate Y dice que la que estaba dormida Se levantó Porque para Dios El que está en él No está muerto Está dormido El que muere en Cristo No está muerto Está dormido Y un día Cristo Lo va a despertar Y un día Cristo Lo va a resucitar Aplaude a Dios para siempre Aplaude fuerte Así que escúcheme Jesús dijo Yo soy la resurrección Y la vida Pero eso no se quedó En palabra Lo demostró Con Lázaro Lo demostró Con la hija de Jairo Y lo demostró Con el hijo De la viuda De Naín Otra historia Que está en el libro De Lucas Capítulo 7 Verso 11 En adelante Allí hay una historia Que también usted Posiblemente La ha leído Que es la historia De la viuda De Naín Que esta mujer Dice esta viuda Tenía un único hijo Y la muerte Se lo arrebató Aquella mujer viuda Lo único que le quedaba Era su hijo Vivía para su hijo Era su acompañante Era su gozo Su alegría Y un día La muerte Le arrebató Su hijo Yo me imagino Esta mujer Hermano Sin deseo De vivir Porque ya Se le había muerto Su esposo Y ahora Se le acababa De morir Su único hijo La Biblia Dice que Muchos de la ciudad Se reunieron Para consolarla Para ayudarla Con el sepelio Para llorar Con ella Y la Biblia Dice que Jesús Ese día Tenía planes De entrar A la ciudad De Naín Y le dijo A sus discípulos Vamos para La ciudad De Naín Yo puedo entender Que en los propósitos Divinos Estaba la viuda En sus planes La viuda No lo sabía Como así Hay gente Que no saben Que Dios Lo tiene En sus planes Si, si, si Hay gente Que no saben Que Dios Te tiene En sus planes Que Dios No quiere Que te pierda Que Dios No quiere Que te pierdas En el infierno Porque estás En los planes De Dios Por eso Esta campaña Por eso Esta actividad Pudimos haberla Hecho dentro De la iglesia Pero Dios Tocó al pastor O tocó a alguien Para decir Hazla en la calle Ya que ellos No quieren ir A la iglesia Llévale la iglesia A la casa Ah Dios mío Donde están Los que alaban A Dios Los que me motivan A alabar A Dios Ahora Donde están Los que dan Gloria A Dios Y ese día Ese día Jesús dijo Vamos para La ciudad De Naín Y la Biblia Dice que Aconteció Que cuando Jesús iba Llegando Con sus discípulos A la ciudad De Naín Dice que Le seguía Una gran multitud Y cuando Iba entrando A la ciudad De Naín Dice que De la ciudad Iba saliendo Otro grupo El grupo Que venía Acompañando A la viuda Con el joven Muerto Iban camino Al cementerio Iban camino A enterrarlo Para ella Ya no había Esperanza Para ella Ya no había Solución Los médicos No podían Hacer nada Por ella Los médicos Seguro Se lo entregaron Y dijeron Se murió No podemos Hacer nada Pero ahí Me dice La Biblia Que cuando Ella venía Saliendo Con una gran Cantidad De personas Llorando Y lamentando Enlutados Ese grupo Que venía Llorando Se encontró Con otro grupo Que venía Con la vida A donde Están Los que Alaban a Dios Escúchame Esto Se encontraron Dos grupos Uno Que viene Saliendo Con la muerte Y uno Que va Entrando Con la vida Yo no sé En qué grupo Usted está Pero si está En el grupo Donde hay muerte Quiero que te Cambies de grupo Gracias por ese Grupo Que me dijo Amén Si está En el grupo Donde hay muerte Hoy quiero que Te cambie De grupo Porque en el grupo De la viuda Venían llorando Venían lamentando Ay se no fue Ay tan bueno Que era Ay tan joven Que fue Ay el único Hijo Y venían Lamentando Pero en el otro Grupo Venían diciendo Oh gloria a Dios Oh Dios Está con nosotros Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En Jesús Hay poder Hay poder En Jesús La gente Venía alabando A Dios Venía exaltando A Dios Y la Biblia Dice que Estos dos grupos Se encontraron Y sabe que Descubro De esta De esta Historia Que la vida Tiene más poder Que la muerte Quien me dice Amén Si, si La vida Tiene más poder Que la muerte Porque la Biblia Me dice Que cuando Jesús Se encontró Con este grupo Se dio cuenta Que allí Venía la viuda Llorando Desconsolada Y dice que Jesús poniendo Sus ojos En ella Le dio Una palabra De fe Le dio Una palabra De esperanza Mirándolo A los ojos Le dice Que se compadeció De ella Y le dijo Mujer Mujer No llores Esa fue La palabra Que Jesús Le dio Primero Mujer No llores Pero yo Me imagino A ella Diciendo Pero como Que no llore Tú no estás Viendo Que cargamos Muertos Tú no estás Viendo Que voy A enterrar A mi único Hijo Tú no estás Viendo Que no hay Quien me Consuele Pero a todo El que Jesús Le dice No llore Prepárate Porque Dios Te va a solucionar Tu problema Ay Dios mío Donde está Los que alaban A Dios Los que entendieron Cuando Jesús Dice no llore Es porque te va A solucionar Tu problema Cuando Jesús Le dice a alguien No llore Prepárate Que hay un milagro Que viene De camino Así que dile Al que está A tu lado No llore No llore No llore Por favor No te quede callado Dile a alguien No llores Hay un milagro Que viene De camino Vamos Dile a alguien No llore Hay un milagro Que viene De camino Aplaude a Dios Aleluya Cuando Jesús Le dijo eso Mujer no llore Entonces luego Se acercó Al féretro Y dice Que los que iban Caminando Se detuvieron Y mira el poder De la resurrección Y la vida Eso es lo que me gusta Del poder que hay En Jesucristo Que es la resurrección Y la vida La Biblia dice Que tocando El féretro No dice Que tocando El muerto No Tocando El féretro Es como Tocando La caja Ay Dios mío Mi alma te alaba Tocando El féretro Soltó Esta palabra Joven A ti Te digo Levántate Aplaude a Dios Ahora Y diga Conmigo Joven Más fuerte Joven A ti Te digo Levántate Dígalo de nuevo Joven A ti Te digo Levántate Hoy yo quiero decir Esa palabra Sobre alguien Aquí Levántate Joven Que me escucha Levántate Levántate De la droga Levántate De los vicios Levántate Del pecado Levántate De la perdición De la perdición Joven Vecino Que me está Escuchando Dios Te está Diciendo Levántate En Sánchez Quisqueya Dios Te está Diciendo A ti Te digo Levántate Y la biblia Y la biblia Dice Que cuando aquel Joven Escuchó Esa palabra Hermano Mire que Sencille Lo que Tener Autoridad Que oración Que oración Más corta Solamente Con decir Joven A ti Te digo Levántate Y si aquel Joven Hubiera hablado Hubiera dicho Y en que Nombre Me levanto Porque Jesús No dio Nombre Eliseo Cuando oró Por el Niño Que se había Muerto Invocó A Jehová Pero el Hijo No está Invocando A nadie Solamente Dijo Joven A ti Te digo Levántate Pero en que Nombre En mi Nombre Para que Todos honren Al hijo Como honran Al padre Porque como El padre Tiene vida En sí Mismo También El hijo Tiene vida Y a quien Él quiere Le da Vida Alguien Aplauda A Dios Por favor Joven A ti Te digo Levántate Y me dice La Biblia Que el Que estaba Muerto Se levantó Se paró Se paró De la muerte Cuando el Joven se paró Empezó a hablar Dice la Biblia Que empezó A hablar Jesús Lo agarró De la mano Y me imagino Caminando Jesús Caminando Con el Joven Hacia la Viuda Y diciéndole Ahorita Yo te dije Que no llore No verdad Ahorita Yo te dije No llore No verdad Pues mira Porque fue Que te dije Que no llore Ahí está Tu hijo Recibelo Ay Dios Mío Alaba la Gloria Donde está Lo que da Gloria a Dios Eso va a ser Dios Con persona Aquí Que Dios Te está Diciendo No llore Tu problema Tiene solución No llore Tu matrimonio Tiene solución No llore Esa enfermedad Tiene solución No llore Esa crisis Esa crisis Económica Tiene solución Esa deuda Póngase de pie Póngase de pie Yo quiero orar Por alguien Que hoy se levanta Quiero orar Por alguien Que me diga Pastor hoy Yo me levanto De la muerte Pastor hoy Yo le creo A Dios Pastor hoy Yo me sacudo Vamos a darle Un aplauso A Dios Por ese primer joven Quien más Acompaña Este valiente Quien más Me dice Pastor Yo me levanto Hoy Venga Venga Que quiero orar Por ti Ven 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 Quiero orar Por ti Corre 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 Alguien dele Un aplauso A Dios Por ese otro Joven Alguien dele Un aplauso Por ese otro Que viene Alguien dele Un aplauso Por esa otra Mujer Que viene Donde están Los que alaban A Dios Fuerte Aplauda A Dios Ahí viene Otra Que dice Me levanto Me levanto Me levanto Me levanto Me levanto Quien más se levanta Ahí viene otra Ahí viene otra Ahí viene otra Ahí viene otro Quien más Siga aplaudiendo No pare No pare No pare De aplaudir Quien más se levanta Ahí viene otra Que se levanta Ahí viene otro Que se levanta Quien más Ahí viene otra Que se levanta Aplauden Siga aplaudiendo Iglesia Quien más se levanta Quien más se levanta Quien más me dice Pastor Me levanto Pastor Me levanto Me levanto Ese también se levanta Aplaude a Dios por él Ahí viene otro, ahí viene otro Que se levanta, quien más Ahí viene otra mujer que también se levanta Levántate Levántate, ahí viene otra vida Aplaude a que ahí viene otra Aplaude a que ahí viene otra que se levanta ¿Dónde están los que alaban a Dios por estas almas? ¿Dónde están los que celebran? Ahí viene pasando otra Vamos a darle un aplauso a Dios por esa otra que acaba de pasar Vamos, elévelo, elévelo, elévelo Treinta segundos de aplauso Treinta segundos de alabanza ¡Alaba a Dios! ¡Alaba a Dios! Que Dios bendiga esta gran cosecha Que Dios bendiga este grupo de valientes Un día yo también me levanté de la muerte ¿Quién más se levantó? Si un día yo mismo también me levanté Y dije renuncio al mundo Renuncio al pecado Renuncio a la corrupción Renuncio a los vicios Y ese día Cristo me dio vida Y ese día Cristo me salvó Y ese día Cristo me restauró Y ese día Cristo me perdonó Y ese día Cristo me cambió Todo el que se levanta Levánteme la mano Vamos que se la vea Dios Y hasta el diablo que la vea Que usted se levantó hoy Que se acabó ¡Se acabó! Ya no más Ya no más No más pecado No más vida Deshonrando Deshonrando a tus padres Hoy te levantas Tú no te imaginas La gente que está adorando por ti Dios mío Atento con este joven Quiero un unjil al lado de él Dios me muestra gente orando por ti Pero Dios me dice Que hay cambio para ti hoy Dios me dice Que hay cambio para tu vida Dios me dice Que hay solución Para tu vida Y esa gente Que no creían en ti Que se preparen Porque el cambio Que Dios va a hacer contigo Va a sorprender este sector Va a sorprender este Ay Dios mío ¿Dónde están los que me dicen amén? Yo veo en este hombre Un evangelista Abrázalo Abrázalo varón Yo veo en este hombre Donde están los que alaban a Dios Por él Donde están los que alaban a Dios Todo el que se levanta Levánteme la mano otra vez Levántele en alto Haga esta oración conmigo Escuche Haga esta oración conmigo Confiesa varón Confiesa esto Confiesen Confiesen Diga conmigo Señor Jesús Más fuerte Que se escuche en la esquina Señor Jesús En esta hora Públicamente Yo me levanto Me levanto de la muerte Me levanto del pecado Me levanto de la atadura Me levanto de la corrupción Y recibo a Jesús El dador de la vida Recibo a Jesús Que me bendice Que me prospera Y que me liberta Diga gracias Señor Por salvarme Dígale límpiame Con tu sangre Perdona Vamos hablen, hablen Perdona Todos mis pecados Dígale Incribe mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Sea borrado Dígale Recibeme Como tu hijo Que hoy Yo te recibo Como mi padre Denle un aplauso a Dios Y quédenseme ahí Quédenseme ahí Que voy a orar Por ustedes Y por los que pasaron Enfermos Voy a orar Voy a orar Para que Dios los sane Pero denme en un minuto O dos Pastor Yo quiero que tomen Los nombres Rapidito Los nombres Venga 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 Que le vamos a ayudar Quédense ahí Que voy a orar Por ustedes Ahora Los que vinieron Enfermos De ustedes Levánteme la mano ¿Qué tú tienes? ¿Qué tienes? ¿Te salió qué? Vamos a orar Por eso ¿Y tú qué tienes? Complicación de salud ¿En qué área? Los pulmones ¿No puedes respirar bien? Pues mírame O Dios te va a sanar ¿Tú lo crees? Oye Tú vas a hacer Hasta lo que no podía hacer hoy Tú vas a hacer La evidencia De que el Dios Que nosotros Estamos predicando Está vivo Tú vas a hacer La evidencia De que el Dios Que estamos predicando No está en la tumba ¿Dónde está? Lo que me dicen Amén Pastor Lo que me dicen Amén Hoy ese joven Va a hacer Lo que no podía hacer Quédate ahí Que voy a orar por ti ¿Qué usted tiene? Calambre Calambre en el pie Y le duele Usted no es cable Para tener calambre ahí Eso se va ahí En el nombre de Jesús ¿Usted qué tiene? Problema renal Crónico Me uno a tu fe Yo he visto a Dios Creando riñones Pero en varias ocasiones Personas que han ido Con riñones Que no sirven Para dializar Está en diálisis Hoy te van a dar una Pero de arriba Ay alaba la gloria De Dios Ay alaba la gloria De Dios Rapidito anoten Anoten Que quiero terminar Usted ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El niadiscal No te podía doblar Pero yo me voy a unir A tu fe varón Yo he visto a Dios Levantando Levantando gente Con problemas de hernia Yo no sé cuántas veces Gente que no se podían Doblar con cuatro Cinco hernias Y le han creído Y le han creído a Dios Dios lo ha sanado Así que yo me uno A tu fe hoy Empieza a confesar Que hoy te vas a ir sano ¿Usted qué tiene? Dolor de cabeza Es una cosita Eso es para que eso Se vaya huyendo Alaba la gloria Alaba la gloria De Dios ¿Dónde están Los que le creen A Dios aquí? Los que le creen A Dios Rapidito Demen su nombre Demen su nombre Únanse Únanse hermano Porque quiero ser rápido Con esto Si hay más unir Ahí ayude Rapidito A notar Ayude 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 Que estamos orando Vamos Que no quiero Que se me Después que ore Que se me disperse No, no, no Voy a orar ahora ¿Quién más me dijo Me dice que necesita La sanidad ¿Usted qué tiene? ¿Eh? Problema en la garganta Ronquera Gloria a Dios Me uno ¿Él qué tiene? ¿Qué tiene? Tus pulmones ¿Dónde están Los que le creen A Dios? ¿Y usted qué tiene? Problema en el seno Ahí de mamá Te vas a poner La mano ahí Si tú lo crees Yo lo creo Y descubrí Que fe más fe Igual a milagro Tráemela aquí ¿Dónde están Los que le creen A Dios? Hermano Si Jesús Pudo resucitar A Lázaro No podrá Sanar esta cosita Esos son Esos son cositas Si Jesús Sanó No a Lázaro Hermano Porque no solo Lo resucitó Sino que también Lo sanó No podrá Sanar esas cositas Aquí ¿Dónde está la iglesia Que me dice amén? Amén Yo quiero Algunos de los líderes Que se acerquen Ahí ven Póngale la mano Esa gente de fe Pégasele a alguien Pégasele Empezamos a orar Empezamos a orar Dalwin Ve intercediendo Por él Que esos pulmones Se le van a sanar hoy Hoy ese joven Yo lo quiero ver Corriendo Parón Dame tu mano ¿Dónde están los que Alaban a Dios? Ponte al lado de este Dalwin La iglesia orando Pulmones Ahora Fuera 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 Toda enfermedad En tus pulmones Fuera Ahora Óperalo Dios Ahí está Ahí está el poder De Dios sanándolo La iglesia orando Por él Ahí está el poder De Dios Todo problema En tus pulmones Se va Ahora mismo Declaro Sánida en tus pulmones Atento con esa mujer Que Dios la está operando Esa que está Moviéndolo Los brazos Dios la está operando Veo el poder de Dios Sobre ella Veo el poder de Dios Sobre ella Eres libre Dije que eres libre Espíritu de enfermedad Suéltala 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 Te dije que la suelte Suéltala La iglesia diga Suéltala Diablo Suéltala 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 Dame la mano La iglesia La iglesia orando La iglesia orando Tranquilo Que Dios está operando Padre en el nombre De Jesús Le hablo estas piernas Le hablo estos huesos Ahora Te pido que cree nervio Te pido que cree tejidos Te pido que levante Ahora Esta pierna Traiga sanidad Empiece a mover la pierna Doña Míreme Míreme Empiece a moverla Empiece a moverla Y a decir Gracias Señor Por mi milagro Diga conmigo Gracias Señor Por mi milagro Le hablo a tus huesos Le hablo a tus tejidos Y declaro que Por su chaga Dios te sana hoy Declaro que Por su chaga Vas a caminar Sin el bastón Vas a caminar Sin el bastón Vas a caminar Sin el bastón Dios mío Mírame Mírame Tú le crees a Dios Dale el bastón a ella Dáselo a ella Mírame No tiene miedo Seguro no tiene miedo Ábremele ahí Ábremele ahí Ábremele ahí Mírame Póngase para allá Póngase para allá Con el frente para allá Con el frente para allá Empiece a caminar Empiece a caminar Ábremele Empiece a caminar Ábremele Empiece a caminar Vamos que la iglesia Está creyendo Vamos que la iglesia Está creyendo Vuelva acá Vuelva acá Sin el bastón Vuelva 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 Camine 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 Quita Quita Ábremele Paso Camina Vuelve y camina Que mientras camina Tu fe se está activando El milagro está pasando El poder de Dios Está cubriendo Tus huesos El poder de Dios Está cubriendo Tus piernas Donde están los que Alaban a Dios Por ella Donde están los que Alaban a Dios Por ella Sigue moviendo La pierna Tu podías caminar Así antes de orarte Díceselo a ellos Tu podías caminar Así antes de orarte Caminar pero no tanto No tanto Pero usted va a caminar Más de ahí todavía Donde están los que Alaban a Dios Por ella Donde están los que Alaban a Dios Por ella Mantente moviendo La pierna Y no te pares Ven acá Tu me dijiste Atiéndame acá Tu me dijiste Que viniste Con problemas En los pulmones Si Pero Si tu corría O hacía algo Con problemas En los pulmones Que pasaba Te dolía Tú le crees A Dios Tú te atreves A correr Es que no te va a doer Que yo quiero Que tú pruebes Empieza a hacer algo Que tú no podrías hacer Algo que tú crees Que no podías hacer Alo 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 Si siente Doblarte Dóblate 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 Vamos Sigue 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 Vamos Vuelve a doblarte Varón Vuelve a doblarte Activa la fe Activa la fe Que aquí hay un pueblo Que le crea a Dios Vuelve y dóblate Vuelve y dóblate Escucha esto Díceselo a ellos Que no te escucharon Que no me siento nada En el nombre de Dios Yo creo mucho en Dios Y confío mucho Tengo mucha fe en Él Dónde están los que aplauden A Dios por Él Él dice que no se siente nada Dónde están los que alaban A Dios 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 Seguimos orando Seguimos orando Venga acá Venga acá Siento la unción de Dios Sobre ti Venga acá Pónteme aquí Levanta las dos manos Y di gracias Señor Porque tú eres un Dios De milagro Padre gracias por operar Este seno Santo Espíritu Santo Quiero que tu fuego Caiga sobre ella Ahora Atento con ella Quiero que tu fuego Caiga sobre ella Cáncer Te seca Te seca Ganglios Desaparecen ahora Ahora Por tus chagas Declaro este milagro Gracias Míreme Si usted se apretaba el seno Le dolía Te molestaba Apriétate Dios mío Ay Dios mío Atento con ella Donde está Los que alaban a Dios Acaba de apretarse Apriétate de nuevo Apriétate Mira eso Mira Ay Dios mío Mira lo que acaba De hacer con ella Donde está Los que alaban a Dios Por ella Vamos a ver Ellos no saben Lo que acaba de pasar Contigo Que pasó Cuando te apretaste Nada Nada que No siento nada No siente nada ¿Sabe por qué no siente nada? Papá Dios me sanó Te sanó Vi la mano de Dios Sobre ti No hay cáncer No hay cáncer No hay cáncer Cuando te vuelva a hacer La mamografía Te vas a dar cuenta Que el Cristo Que hoy lo recibiste Te sanó Donde está Los que alaban a Dios Aquí Donde están Los que me alaban A Dios Aquí Los que le dan Gloria a Dios Aquí Dios mío Hay una mujer Que vino con un problema En el brazo Quiero que haga esto Mira Dios me está diciendo Estoy sanando Una mujer Que vino con un problema En el hombro Muévelo Y si acaba Dios de sanar Te pasa aquí Muévelo 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 Mira donde está llorando Hay una Mira donde está llorando Dios acaba de sanarle el brazo Donde está la iglesia Que alaba a Dios por ella El poder de Dios está sobre ella Atento El poder de Dios Dije Que está sobre ella Fuego 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 Cuando se levante Tráemela ¿Quién más fue sanada Del brazo? Venga Venga La que tenía problema En el brazo Pásame aquí Corre 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 La que vino Con problema En el brazo Que no podía moverlo No podía hacer fuerza ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Venga acá Venga acá Siento el poder De Dios aquí Donde están Los que alaban a Dios Venga acá Pónteme aquí Que sobre ti Hay un milagro Mujer ¿Ese brazo Te dolía? ¿Qué tú no podías Hacer con él? Nada ¿No podía levantarlo? ¿Te dolía? Sí Bastante ¿Qué tiempo tenía? Varias semanas Levántalo Bátelo Ay Dios mío Cuidado Si le da esa que está ahí Ay Dios mío La presencia de Dios Está sobre ella Cuidado El poder de Dios Cuidado Te estoy diciendo Que el poder de Dios Está sobre ella Atento con ella La tocó Dios Poder de Dios Poder de Dios Sobre ti Recibe ahora Recibe Recibe Fuego Fuego El poder de Dios Está sobre ella Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso Mira eso ¿Dónde están los que alaban a Dios Por ese milagro? Acaba Dios de sanarla También ¿Qué tiene la niña? La operaron de qué Un tumor en la garganta Y es maligno Era maligno Padre gracia Declaro sanidad en el cuello De esta niña ¿Dónde están los que me dicen Sánala Señor? Dígale en el nombre de Jesús Padre Que este tumor se seque Dígalo en el nombre de Jesús Que este tumor desaparezca Diga cero cáncer Cero cáncer Dígalo Era más Dios mío Lo que tú estás sintiendo Es la confirmación Sierva Atento con ella Lo que estás sintiendo Te dije Es la confirmación Atento con ella Lo que estás sintiendo Es la confirmación Que Dios te la sana Ay atento La tocó Dios también Cayó el poder de Dios Sobre ella Atento Que Dios está tocando Esta un gil también Atento con ella Base más fuerte El poder de Dios Está cayendo Sobre ella Fuego 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 Dios mío ¿Dónde están los que alaban A Dios todavía? ¿Dónde están los que alaban A Dios? Los que alaban A Dios Usted que tiene doña Con que usted vino? Oigan esto Oigan esto ¿Qué pasó con usted? Que me estaba doliendo Mucho ese brazo Y cuando lo levantaba Me molestaba Pero después que usted oró Que yo he estado También meneando El brazo No lo siento El dolor Lo está meneando Y no lo suelta No lo siente el dolor Es que le creíste a Dios Y Dios acaba de sanarte ¿Dónde están los que alaban A Dios por ella también? ¿Dónde están los que alaban A Dios por ella? Wow Dios mío Atento con ella Mira, mira, mira Como Dios la está tocando Sin yo tocarla Mira como el poder Atento con ella El poder de Dios La está operando Atento, atento, atento Más, más Eres libre Libre, libre Libre Espíritu del diablo La vas a dejar libre Óyeme bien Demonio generacional Te estoy dando una orden En el nombre de Jesucristo La vas a dejar libre La vas a dejar libre Atento con ella La sugiere Agárrale la mano Que hay un poder Mira eso, mira eso, mira eso Mira lo que está haciendo Dios Con ella Mira, mira como Dios La está sacudiendo en el piso Ahora Eres libre Dije que eres libre Te vas a levantar sana Dios mío Levántala que está sana ya Levántala Levántala Que acaban de operarla Ponla que haga Lo que no podía hacer Pregúntale Que no podía hacer Ponlo que lo haga Mueve Mira, no podía mover los pies Mira ahora Dios mío Mira eso Como Dios la sanó De los pies ahora Venga acá mamá Con que usted vino en la pierna Que usted tenía Escúcheme No podía parar Me dolía No podía caminar Ni nada Cuando caminaba mucho Me dolía ¿Qué pasó con el calambre ahora? Ya En el nombre de Jesús Me sané Me sanó No, 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 no Aplauda hermano Que fue Cristo Que lo hizo Donde están los que aplauden A Dios Que se llevó el calambre Le dije que ella No era cable Para tener electricidad Ahí Muévela Mira como está Moviendo la pierna Mira como está Moviendo Mira eso Mira eso Termino Termino Aún por los que no he orado Te digo algo La fe Yo no tengo que tocarte Para Dios sanarte Porque usted vio varios Que Dios sanó Ahí sin yo tocarlo El poder de Dios Está aquí Haciéndole ver Al ensanche Que ella Que el Cristo Que adoramos Está vivo Ay donde está Lo que me dijeron Amén Dije que está vivo ¿Quién anda con él? ¿Quién anda con él? ¿Qué tú eres de él? ¿Tú eres su hijo? ¿Tú eres creyente ya? ¿Eres cristiano o no? No Y si Dios te sanara A tu hijo A tu papá ¿Qué tú hicieras hoy? ¿Qué tú hicieras? ¿Seguro? Sí Ay qué reto Ay qué reto Él dice que si Dios Le sana a su padre Le entrega su vida ¿Dónde están los que creen Que Dios se lo puede sanar? Mire no es por la fe Hasta por la fe De cada uno Del que dijo amén Dios es capaz De crearle dos riñones Con ese hombre La iglesia Tendiendo la mano Para acá Declaramos dos riñones Nuevos Por el poder De la palabra Declaramos dos pulmones Nuevos Ahora mismo Nervios Tejidos Se han sanado Ahora Por el poder De la palabra Todo dolor En tu espalda Se va Santo Hay un fuego Ahora Hay un fuego Hay un fuego Hay un fuego Hay un fuego Dolor Suéltalo Dolor Suéltalo Varón Empieza a mover la pierna Muévela Vamos Mira Mira Empieza a moverla así Vamos Ponme la fe actual Varón Ponme la fe Muévela 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 Mírame Mire esto Espérate Espérate Que Dios acaba de cumplir Esto ahora Varón ¿Cuál es el nombre De tu papá? Germán Germán Mírame Germán Mírame los ojos Mírame Varón ¿Tú viniste con un dolor En la espalda? No lo aguanto No lo aguantaba No aguantaba el dolor Esto es increíble Oye lo que acaba de decir Que esto es increíble Él está diciendo Que esto es increíble Pero cuánto Ay Dios mío Mira cómo se dobló Mira cómo Dóblate de nuevo Varón Dóblate Mira eso Mira eso Ay Dios mío Él dice que esto es increíble Mira eso Mira eso Camina con tu papá Agárralo de la mano Mira tú que hiciste el pacto Agárralo de la mano Camina con él para allá Camina con él para allá Vamos Ahí está tu milagro Ahí está tu milagro Ahí está tu milagro Dios te lo acaba de sanar Para que le sirva Mira eso Mira eso Dóblate otra vez Dóblate Para que crean en el Cristo De la gloria Él dice que esto es increíble Dígame usted Dígale a ellos De verdad yo no aguantaba de dolor No lo aguantaba ¿Qué tiempo usted tenía con ese dolor? Yo tengo cuatro días con ese dolor Cuatro días que no se te quitaba No porque yo me aprieto del pecho Pero es que mírame Que el Cristo que estoy predicando aquí Mírame Dígame Antes de ayer la estamos internando en el central Por ese dolor Sí pero ya el Cristo que estamos No puede ser posible Pero créelo varón Porque si ya se te fue Yo sé que tú No te lo explicas Que no puede ser posible Cuatro días Pero fue que tu hijo Escúchame Fue que tu hijo desafió Al Cristo Que esta gente está Ve acá varón ¿Cuál es tu nombre? Ve acá ¿Cuál es tu nombre? Luis Luis ya Jesús cumplió Luis Jesús cumplió ¿Y tú qué vas a hacer? Cumplí Pues levanta la mano Ahora Declara conmigo Señor Jesús Señor Jesús En esta noche Te entrego mi vida Y mi corazón Te pido perdón Por las veces Que te he fallado Recibeme Como tu hijo Hoy te recibo Hoy te recibo Como mi padre Incrime mi nombre En el libro De la vida eterna Y que jamás Se ha borrado Anótamelo Que se va a hacer un evangelista Venga alguien Anóteme el nombre De ese muchacho Anóteme el nombre De ese muchacho Hermano Ya tengo que irme Yo voy a hacer Una oración general Si pero Voy a hacer Una oración general Porque si no Si me quedo aquí Uno por uno Me va a sacar El juguito Que me queda Voy a orar Voy a orar Mire Todo el que falta Por un milagro Levante la mano Todo el que falta Tú me dijiste Que era que Problema renal Crónico Pero tú Estás al lado De un milagro Mira Tú estás cerquita Del que sanó A ese Dame la mano Declare conmigo Señor Jesús Crea dos riñones En este hombre Vamos la iglesia Diga Señor Jesús Crea dos riñones Que lo que estaba dañado Se ha restaurado Que lo que estaba dañado Se ha cambiado Ahora Declare conmigo Riñones nuevos Lo que no funcionaba Ahora Empieza a funcionar Empieza a dar gracia Barón Ahí mismo Empieza a dar gracia Todo el que vino Enfermo Levante la mano Levante la mano Padre me uno a la fe De cada uno de ellos Aún allá atrás Todo el que vino A buscar un milagro Me uno a su fe Y declaro que Por tus llagas Son sano Declaro que Por tus llagas Son libres Declare conmigo Gracias Señor Porque en la cruz Del Calvario Pagaste el precio De mi enfermedad Yo recibo Mi milagro En el nombre De Jesús Y declare No acepto Ninguna enfermedad Y ningún dolor En mi cuerpo Ya Cristo Pagó el precio Está hecho El milagro Diga yo lo creo Yo lo abrazo Está hecho Está hecho De gloria A Dios fuerte Grite Otro gloria A Dios fuerte Otro gloria A Dios fuerte Aplauda a Dios Y lo que no podía hacer Hágalo ahora Si no podía correr Corre Si no podía Doblarte Dóblate Si no podía mover La pierna Muévela Si no podía hacer algo Hágalo Que Dios te bendiga La persona que continúa Con nosotros